El origen de la belleza tiene que ver con lo divino... ...como reproducir un poco de cielo en la tierra... ...y de esa forma se esforzaban en magnificar... ...no solo un simple espacio, sino una ciudad... ...o los grandes espacios públicos. El origen de la belleza tiene que ver con lo divino... ...y de la belleza tiene que ver con lo divino... ...y de la belleza tiene que ver con lo divino... ...y de la belleza tiene que ver con lo divino... ...y de la belleza tiene que ver con lo divino... ...y de la belleza tiene que ver con lo divino...